Regla de adición y sustracción de los números reales En el siguiente ejemplo se nos pide sumar la expresión menos 3 más 5 más entre paréntesis menos 8 más 9 Realizamos esta suma primeramente agrupando los números mediante su signo esto es menos 3 más menos 8 más 5 más 9 una vez que los tenemos agrupados sumamos primeramente los números que tengan el mismo signo en este caso los negativos la suma de esos números se realiza calculando el valor absoluto de cada uno de los números y el signo de la suma quedará determinado por el signo original de los números en este caso negativo entonces es menos el valor absoluto de menos 3 es 3 más el valor absoluto de menos 8 es 8 esto es menos 11 ahora sumamos los números positivos del mismo modo que los números negativos su signo queda definido por el signo original de ambos números en este caso el positivo el valor absoluto de 5 es 5 más el valor absoluto de 9 es 9 esto es 5 más 9 14 ahora tenemos dos números con signo diferente estos números los sumamos calculando el valor absoluto de cada uno de ellos y realizando la resta del mayor de los valores absolutos menos el menor de los valores absolutos obtenidos esto es el valor absoluto de menos 11 es 11 y el valor absoluto de 14 sería 14 vemos aquí que el mayor de estos es el 14 por lo tanto a 14 le restamos 11 esto es igual a 3 el signo del resultado queda definido por el mayor de los números en este caso 14 por lo tanto la suma de la expresión menos 3 más 5 más entre paréntesis menos 8 más 9 es igual a 3